Este es mi almuerzo favorito. Un almuerzo completo, delicioso y muy rápido. Para empezar, en una sartén agregaré 200 gramos de espagueti, medio pimiento verde picado, medio pimiento rojo picado, una cebolla picada, perejil al gusto, tres salchichas cortadas en rodajas, una taza de salsa de tomate, una cucharada de sal, media cucharadita de pimienta negra, tres dientes de ajo picados, tres cucharadas de aceite de oliva y para terminar agregaré agua hasta cubrir todos estos ingredientes. Lo taparé y lo dejaré cocinar por cinco minutos. Disfruta y dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Pasado este tiempo, voy a mezclar bien para que se agreguen todos estos ingredientes. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que te está gustando nuestra receta. Así que deja tu like y escribe, me encanta la pasta con chorizo. Volveré a tapar y dejaré que se cocine otros cinco minutos. Amigos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Y si quieres, puedes sustituir las verduras utilizadas en esta receta por otras que más te gusten. Y también puedes sustituir el chorizo por carne, pollo o atún. Esta pasta es muy versátil. Para terminar, le agregaré queso mozzarella rallado y la cantidad es al gusto. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Nos encantaría saber! Y nuestra receta ya está lista. Solo toma una porción y disfruta. Realmente espero que hayas disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!